Buenas tardes, alumnos del colegio Marcelino Champañán, a todos los alumnos del primero medio, que estén muy bien, vamos a empezar con una retroalimentación, recuerden que esta es la última clase de la fase 3 y como dijimos anteriormente en la clase 3 hablamos del concepto de nación, que se remonta chiquillos a nosotros a la fase 1, ya hablamos del ideario liberal, ¿se acuerdan en la clase 1 fase 1? Bueno, tenemos 3 conceptos importantes, la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado y la igualdad ante la ley, bueno, a estos 3 conceptos se suma el concepto de nación, todo esto nace en la revolución francesa, después de la revolución francesa 1789, ya, recuerden que la revolución francesa va a ser un largo proceso, ya, después de la revolución francesa, las personas, como ya no vamos a tener monarquía, ya no se van a sentir súbditos, porque con una monarquía, un rey y más personas, tenemos un rey y súbditos, después, una vez que ya no tenemos monarquía, tenemos una república, tenemos un presidente y tenemos personas que ya no van a ser súbditos, sino que van a ser ciudadanos, los cuales están, son ciudadanos por medio de un contrato social, ¿qué sería este contrato social? La constitución, ¿ya? Para nosotros la constitución que en este momento está como tan en boga, porque va a haber una votación el 25 de octubre, ¿ya? Bueno, vuelvo a repetir, este contrato social, que en realidad es una constitución que va a establecer deberes y derechos entre las personas, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que el concepto de nación es un concepto de unidad, de comunidad histórica, ¿ya? Propio, que a mí me diferencia de los otros. Por ejemplo, yo soy diferente a los argentinos, por decir una cosa. Somos latinoamericanos, pero yo soy chilena, yo me diferencio de ellos, ¿ya? Y como dice una palabra, como te lo dije en alemán, que es bastante complicado de decir, es el alma colectiva, ¿ya? Del concepto de nación, chiquillos, surge en el siglo XIX, periodo histórico de la formación de estados. Recuerden que durante la primera fase vimos que en el siglo XIX tenemos la revolución de 1820, 1830, donde sale soberana, por ejemplo, Grecia, y las revoluciones de 1848. La revolución de 1848 ya va a tener un tinte nacionalista, porque de la nación es propio el concepto de nacionalismo, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de patriotismo, nacionalismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la revolución de 1848 podemos apreciar un cuadro donde, por ejemplo, tenemos ya la bandera alemana, propiamente tal, con el color negro, rojo y amarillo, ¿ya, chiquillos? Y además, dentro de los movimientos nacionalistas, como para hacer una retroalimentación de la clase anterior, por un lado, eran movimientos independentistas que se querían independizar, como se dice la palabra, de un estado más grande, una autonomía, como lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, con respecto al estado de España, al país de España, y también movimientos de unificación, es decir, querer agrandar territorios, ¿ya? Tomar más territorios y hacer un solo estado, ¿ya? Como fue la unificación de Alemania y la de Italia que vimos en la clase anterior, ¿ya? Ahora, chiquillos, estamos en la página 196, empezamos la clase propiamente tal, con el reconocimiento del territorio. Vemos en la página 196, Chile, ¿ya? Donde el norte grande, donde el norte grande, parte del norte grande no es de nuestra nacional, no es de nuestra soberanía, sí la mitad de Argentina, hasta el Cabo de Hornos y la Antártica, el territorio chileno antártico. Entonces, empezamos con la página 197, con el reconocimiento del territorio, ¿ya? Ahora, por un lado, chiquillos, tenemos los desafíos de la república. Durante todo el siglo XIX, tanto el proceso de organización de la república, es decir, 1831, Prito, Bundesmond, hasta 1861, esos tres gobiernos, más el gobierno liberal, desde 1861 hasta la guerra civil de 1891, se desarrollaron estrategias para incorporar el territorio y el crecimiento y establecer un crecimiento económico del país. Y, obviamente, era muy importante establecer soberanía desde el punto de vista estratégico y la ocupación efectiva del territorio. Por un lado, tenemos la A, la soberanía. La soberanía, el Estado, en el pasado, estableció la soberanía delimitando el territorio. Para ser soberano, tiene que haber, no solamente el concepto de nación, sino que también tener la delimitación del territorio para ser un Estado, ¿ya? Donde se definió una estructura, una organización espacial, ya mediante la colonización y la ciencia. Y en esto nos vamos a dar vuelta durante toda la clase. ¿Ya, chiquillos? Por otro lado, el camino hacia un Estado soberano nace en 1818 con la independencia, expulsando, por ejemplo, a los españoles de Chile. Y en todos los años consecutivos a la independencia, hubo que quedaron, por ejemplo, en el sur de Chile españoles, expulsarlos. Y en medida que pasaba el tiempo, Chile realizó una tarea, porque hubo una necesidad de cuantificar a los chilenos, ¿ya? Y determinar los territorios ricos en recursos económicos, ideal para la economía chilena, ¿ya? Como vemos, nuestro país, la característica principal de Chile es que es una larga y delgada faja de tierra. Con un 70% que es solamente, si nosotros miramos el mapa, volvemos al mapa, 70% es solamente cordillera de los Andes. Si aplicamos nuestros conocimientos geográficos. Y además, por ejemplo, tenemos desde la región de los lagos, hacia el sur, tenemos una inmensidad de archipiélagos. Es decir, a Chile desmembrado, ¿ya? Entonces, es un territorio bastante complicado para ejercer soberanía. Ya, la consolidación, chiquillos, de la soberanía va a venir de la Carta Magna. Es decir, de la principal ley que es la Constitución. Es decir, de la Constitución de 1833. La cual va a establecer una estructura del Estado centralista, ¿ya? El cual se va a establecer a lo largo de todo el país, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos la necesidad de caracterizar a la población y los recursos. Por ejemplo, ¿cuál es la... debido a esta necesidad de caracterizar la población y los recursos? Tenemos, por ejemplo, la escasa y desigual distribución, permítanme, distribución de la población, ¿ya? Chiquillos, Chile se va... las personas se van a establecer en el Valle Central. Es decir, desde Valparaíso a Concepción. Y esa va a ser una dinámica que se va a dar casi durante todo el siglo XIX. Bueno, sin embargo, el Estado va a tratar de poblar y ejercer soberanía tanto hacia el norte de este lugar del Valle Central como hacia el sur del Valle Central por medio de exploraciones científicas y un incentivo a la colonización europea. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que tanto al norte como al sur vamos a tener pueblos originarios, ¿ya? Entonces, otra característica de la población de Chile, por un lado, que es escasa y desigual y que está solamente establecida en el Valle Central, vuelvo a repetir, desde Valparaíso hasta Concepción, es que tenemos una heterogeneidad técnica y cultural de los habitantes. Es decir, entre Coquimbo, pero yo diría más allá de Valparaíso a Concepción, tenemos lo que nosotros hemos visto como culturalmente la hacienda con el inquilinaje, ¿ya? Pero, a lo largo del país, la población va a estar compuesta por descendientes de españoles, indígenas, mestizos, ya como vemos en la fotografía de más abajo de las tres, el propio mestizo chileno, ¿ya? La mayor población, ahora nos vamos a la página 198, podemos apreciar que en el recurso 6, la mayor población está de color fucsia y es la población Mapuche, la primera fotografía, ¿ya? Y habitaban entre el Bío Bío y la región de los lagos, ¿ya? Otros pueblos originarios van a ser los Cahuéscar, los Zegna, los Yaganes o Yámanas, como en realidad se llama, o sea, se dice Yámanas, no Yaganes, pero en el libro estaba Yaganes, y los Oras, ¿ya? Y por otro lado tenemos, que esto lo hemos hablado transversalmente en todas las clases, tanto de la fase 1, fase 2, fase 3, que Chile, y hasta el día de hoy, siglo XX, Chile es una economía basada principalmente en la explotación de recursos naturales, Chile no es como Japón que exporta, por ejemplo, celulares o televisores, ¿ya? Chile que exporta recursos naturales, ya sea, por ejemplo, en el caso de ahora presente, cobre, pero también productos, 26 productos elaborados, entre ellos tenemos, por ejemplo, el vino, ¿ya? Pero en este momento, en el siglo XIX, que estamos hablando, siglo XIX, Chile se inserta en el mercado mundial exportando recursos naturales, ya sea en 1832, que tuvo la suerte el gobierno autoritario, de tener la mina, descubrir la mina, Cañarcillo, en 1832, que le proporcionó plata, ¿ya? Plata en el sentido del elemento plata, para exportar a todo el mundo. Y posteriormente, por ahí, por el 1870, tenemos la explotación del salitre. No olvidar también la explotación del trigo, que también se exportó, Chile fue el principal exportador en el ámbito pacífico, cuando se habla del ámbito pacífico, por el océano pacífico de trigo, justo en ese momento había una revuelta interna en Argentina, entonces, Chile fue el principal proveedor de trigo, e incluso harina ya, obviamente tal, tanto para California como a Australia, donde se produjeron la fiebre del ojo. Entonces, la gente, obviamente, necesitaba comer, y se exportó el trigo, ¿ya? Por otro lado, tenemos la delimitación de fronteras y organización administrativa. Esto lo vemos en la página 200. Como dijimos anteriormente, voy a tomar un poco de agua. La imprecisión de las fronteras iniciales se dio por el principio de utiposidetis. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la gobernación de Chile va a ser Chile. El Virreinato de la Plata va a ser Argentina, Uruguay, y bueno, todos los países que formaban el Virreinato de la Plata. Pero en el caso de nosotros, que no éramos Virreinato, éramos simplemente Chile, ¿ya? Que, como vimos en el mapa anterior, en el mapa de la página 196, se localizaba desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, ¿ya? Y, como actualmente es, desde la cordillera hasta el Océano Pacífico, anexando las islas de Chiloé, el archipiélago de Juan Fernández, y en 1888 la isla de Pascua. Pero con todo chiquillos, los límites eran imprecisos y naturales. Entonces, ¿qué se hizo para contrarrestar este panorama? Para, por uno, por un lado, ver que habían zonas que no estaban ocupadas efectivamente. Como se dice, desde Copiapó y Concepción tenemos una heterogeneidad, es decir, una población, ya propiamente tal, que se va a distribuir entre Copiapó y Concepción, pero básicamente va a ser entre el Valle Central, como lo dije anteriormente, y lo he dicho durante toda esta fase 1, fase 2, fase 3, entre Valparaíso y Concepción. Añadimos también Copiapó por el asunto de las minas, ¿ya? Pero vamos a encontrar zonas despobladas o de escasa población, que hasta el día de hoy existen, porque ya recordamos, el país es bastante complicado y heterogéneo en el ámbito geográfico. Y vamos a encontrar puntos críticos, ¿ya? Tanto en la zona de los lagos, ¿ya? La Patagonia y, como vemos en la fotografía, la Araucanía. La presencia de la administración del territorio, o sea, ejercer soberanía, fue un proceso que se realizó durante todo el siglo XX, más, perdón, siglo XIX, ya sea durante el periodo conservador y el periodo liberal. Fue un periodo lento debido a, como ya se dijo anteriormente, la particularidad de Chile en el ámbito geográfico y en el ámbito social. ¿Por qué? Porque Chile, como dijimos anteriormente, se localizó básicamente en el Valle Central. Vuelvo a repetir, va al paraíso y Concepción y socialmente con la estructura de la hacienda. Es decir, por un lado, la oligarquía, el patrón de fondo, podríamos decir, y el inquilino o el bajo pueblo. ¿Ya? Teníamos una escasa administración por parte del Estado porque teníamos escasos recursos destinados a esto. ¿Ya? Una comunicación casi inexistente que este problema repercute todavía en la actualidad. Por ejemplo, los profesionales es muy difícil que salgan de su estado de confort de estar en Santiago. Casi todo la gente trata de venir del campo a la ciudad. Como hemos hablado anteriormente en otras clases. ¿Ya? Y, de hecho, el único puente que existió durante el siglo XIX de Unión fue el ferrocarril. ¿Ya? Y fue importante para la ejercer soberanía, chiquillos, una fue el aporte de las ciencias. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, para hacer un reconocimiento del país, del territorio, ya, ejercer soberanía, recuerden que no solamente necesitamos la nación, el concepto de nación, sino que tenemos que tener delimitado con el territorio para establecer la soberanía, fue importante el aporte de las ciencias. y por un lado tenemos el censo de la población. Por ejemplo, en la fotografía vemos un caballero que está censando a una, en una casa bastante precaria, a una persona, a una mujer, con cuatro niños. los censos de la población en primera instancia por falta de metodología de la época fueron inexactos, pero sin embargo fueron precisos en el momento de identificar problemas como la escasez de población en ciertos lugares, la inexistencia de población en lugares, es decir, lugares deshabitados, ya, se implementaron por tanto políticas públicas como la ley de censos y la oficina de estadísticas en 1843. Otro aporte de las ciencias además del censo que ya vamos en la página 202, tenemos la influencia de la Universidad de Chile, también fundada en 1843, ya, su rol fue totalmente activo en el reconocimiento del territorio y la población, ¿por qué? Porque ejerció un rol científico, se realizaron análisis demográficos en la universidad, ya, y fue la propulsora de las distintas investigaciones en cada uno de los territorios chilenos. Ya, más tarde hablaremos un poquito de la Universidad de Chile. Dentro de la ciencia ya hablamos del censo, la Universidad de Chile, también tenemos las misiones científicas, las cuales tienen este espíritu en el siglo XIX para hablar, por ejemplo, un poquito, el siglo XIX está marcado por el positivismo, una corriente intelectual que trata de que el ser humano tiene que aprender y todo cuantificar, todo cuantificar, de hecho, ahí nacen, por ejemplo, la enciclopedia, nace, nace, por ejemplo, el, el, todo, todo, todo cuantificar y que la persona sepa lo más posible, ¿verdad? Es un poco, más o menos, o sea, el, y que todo sea contrastado con el método científico, eso es más o menos el positivismo, ya, todas estas misiones científicas fueron de impulso estatal, es decir, las pagó el Estado, acá tenemos tres personajes que se ven en el PowerPoint, por un lado tenemos a Claudio Gay, de voz de naturista, pero es naturalista francés, contratado por el Estado, el cual, hizo un catastro de las especies naturales y se le atribuye el primer atlas de Chile, ¿ya? Por otro lado, tenemos a Ignacio Domeico, científico polaco, ya que se le dio la cátedra de química en el liceo de Coquimbo y descubrió grandes riquezas minerales allá en el norte chico, haciendo también exploraciones, recuerden, estas personas van a hacer muchas exploraciones ya para ver la riqueza chilena. Por otro lado, por último, tenemos a Rodolfo Filippo, cirujano naturalista alemán, al cual se le entregó la cátedra de botánica y zoología en la Universidad de Chile, además de también hacer exploraciones. Estos todos pagados por el Estado, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener otra iniciativa, iniciativas, investigaciones científicas privadas. Primero, a Carlos Lambert, ingeniero francés, que reconoció el potencial minero del norte chico y a Charles Darwin, científico británico de renombre chiquillos, que viajó a Tierra del Fuego, pero no solamente a Tierra del Fuego, sino que viajó por todo Chile, ¿ya? Por gran parte de Chile. Realizó observaciones geológicas, botánicas, se dice que fue el primer antropólogo chileno, o sea, en ejercer la antropología en Chile y observaciones zoológicas. De hecho, por ejemplo, como para decir una anécdota de él, él estuvo presente en un terremoto 8.2 en Chile el año 1835. Además de las ciencias, como lo hemos visto hasta ahora, hay una política chiquillos de la ocupación del sur de Chile para desarrollar el proceso económico, ¿ya? Con la ocupación de distintos poblados en el sur del país, ¿ya? Donde no había presencia más allá de Concepción. Tenemos que tener en cuenta chiquillos que en este tiempo, o sea, claro, en ese tiempo, en el siglo XIX, existían etnias propias chilenas, ¿ya? Y que sumado a la autonomía mapuche, ¿ya? En la Araucanía fue una situación bastante compleja para el siglo XIX, ¿ya? donde se desarrollaron distintas fundaciones de ciudades. Primero tenemos la ocupación de Chiloé. Finalizada la independencia, muchas tropas realistas se quedaron, ocuparon la isla de Chiloé y gracias al tratado de Tantauco, ellos reconocieron la soberanía de Chile en este lugar. Por otro lado, tenemos la ocupación de Magallanes. ¿Por qué es importante la ocupación de Magallanes? Porque es una zona estratégica en el ámbito político y económico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, en Magallanes tenemos la unión del Océano Pacífico por este lado y el Océano Atlántico. Entonces, imagínense que ya desde la colonia pasaban galeones y arcos por ahí. Por ahí se ejercía el comercio del Océano Pacífico hacia Europa. ¿Ya? Entonces, tiene mucha importancia ¿Ya? Tanto político como económico. Su ocupación concreta fue durante el gobierno de Burnes en 1843 primero con un fuerte el fuerte Burnes y después con la fundación de Punta Arenas en 1849. ¿Ya? Y finalmente la colonización de Yanquigua es decir todo el territorio al sur del río Tolten es decir al sur de la Araucanía. Este territorio chiquillos era ocupado por los huilliches y ¿cuál era la idea del gobierno? Extender el territorio vehícola. Recuerden como dije ya lo he dicho como unas tres o cuatro veces durante esta clase pero durante toda la fase 1, 2 y 3 el chile el valle central el chile propiamente tras al perdón se va a establecer desde Valparaíso a Concepción entonces para extender más al sur el territorio agrícola ya y que va de la mano con la actividad ganadera para mayor riqueza que en ese momento había solamente selva valdiviana y mucha riqueza de árboles y plantas pero ellos querían extender la misión estatal era extender el territorio agrícola y ganadero y para ello el señor que está acá en el powerpoint bueno son dos personas Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales fomentaron la inmigración selectiva ¿cuál es la inmigración selectiva? la inmigración de alemanes ¿ya? ¿dónde? en esta zona al sur del río Tolten lo que hoy nosotros podríamos hablar como Osorno y Valdivia y fomentar el crecimiento económico ¿ya? desde el punto de vista agrícola y ganadero ¿cuál fue la consecuencia de esta inmigración europea? en la fotografía vemos inmigrantes alemanes llegando a Chile dinamizó por ejemplo la economía estableció la soberanía en territorios despoblados o sea tenemos gente en territorios despoblados ¿ya? fue una la única inmigración europea la alemana fue la única que fue una política estatal las demás inmigraciones que vamos a ver en el último powerpoint son inmigraciones espontáneas ¿ya? y como vimos favoreció la industria el comercio y la agricultura y otra cosa los europeos venían con ese espíritu emprendedor de llegar de tierras lejanas a un nuevo lugar lo que sí va a traer un choque intercultural es decir un choque entre esta gente que viene de Europa con la población autóctona del país es decir nuestros pueblos originales ¿ya? podemos establecer chiquillos que llegaron principalmente cuatro cuatro inmigraciones fuertes los alemanes fue como dijimos anteriormente la única auspiciada por el estado ya sea por Vicente Pérez Rosales y Bernardo Filippi estos fueron a fines del siglo XIX y el siglo XX donde la inmigración alemana fue más o menos de 30.000 a 40.000 alemanes en la lautanía los lagos Punta Arenas y también en Santiago su rubro fue principalmente la cerveza la agricultura y la ganadería se estima que ya en el siglo XX XXI ahora se estima que 500.000 personas tienen una descendencia o ascendencia perdón son descendientes de alemanes por otro lado llegaron los británicos estos llegaron de manera espontánea y se concentraron en Santiago del Paraíso en el libro dicen que fueron 2000 pero en mi pequeña biblia que es el Simon Collier ya para todo el siglo XIX y siglo XX llegaron 4000 ya que se establecieron como está en el Powerpoint en Santiago y Valparaíso y luego obviamente en el norte donde donde fue importante las oficinas saliteras ya todo lo que es saliteras de hecho el principal dueño de la oficina saliterera más grande va a ser Thomas North un inglés ya recuerden que más del 50 en el libro sale más del 60% de las oficinas salitereras van a ser dueños los ingleses una característica de los ingleses fue bueno a lo mejor lo dicen de manera chauvinista porque el libro este fue escrito por Simon Collier y William Sater que son ingleses van a introducir por ejemplo el fútbol en Chile el tríquet en Chile ya van a establecer colegios ingleses en Valparaíso y en Santiago ya el censo de 1854 por ejemplo en el libro sale que eran 2000 en el libro dicen que son 4000 pero se estima por ejemplo que ahora siglo XXI tenemos alrededor de 700.000 ingleses o sea gente que desciende de los ingleses que llegaron en aquella época ingleses británicos casi lo mismo ya por otro lado llegaron los croatas a mediados del siglo XIX a ver aquí hay que hacer una aclaración ya porque los croatas también llegaron en el siglo XX y por qué hago esta alusión porque siempre tenemos que saber un poquito más si bien es cierto la parte del siglo XX lo van a saber en el segundo medio por ejemplo una de las personas una de las fortunas más grandes de Chile Luxic llegó en la oleada en la primera mitad del siglo XX llegaron croatas al norte de Chile y ellos van a estar después después se van a ocupar de la de la minería chilen algunos croatas y van a enfrentar grandes fortunas pero los croatas que a nosotros no impugna por ser el siglo XIX se van a ubicar en Magallanes ya y van a ser 10.000 personas y bueno van a haber muchos hay muchos croatas en Chile de hecho yo tengo un cuñado que es descendiente de croata y tengo hasta unos primos que son descendientes de croata entonces se van se van a a a difundir por por todo el país y por último tenemos los italianos que van a llegar a fines del siglo XIX a Valparaíso y a Santiago según imagínense el censo del siglo de fines del siglo XIX establece que llegan 12.342 italianos ya y como conclusión chiquillos lamentablemente estos pueblos que llegaron o sea no estos pueblos estos inmigrantes alemanes británicos croatas e italianos que llegaron al sur de Chile lamentablemente tuvieron un toque intercultural con nuestros pueblos aborígenes el pueblo aborigen chileno no conocía de la propiedad privada entonces para alimentarse por ejemplo para el para ellos era tomar una oveja pero para los británicos para los alemanes eso era un robo ya entonces simplemente lo mataban o las misiones religiosas también que lo hicieron por ejemplo cambiar su culto que ellos tenían a la tierra a por ejemplo cambiarse a la religión católica entonces ese choque intercultural fue muy fuerte y bueno podemos ver casi la extinción de nuestros pueblos originarios me despido chiquillos no sin antes dar el ticket de salida que es la actividad 1 y 2 de la página 197 la actividad 1 y 2 de la página 201 la actividad 1, 2 y 3 de la página 209 ¿ya? y por ejemplo veo acá en el libro que además y lo lo veo acá que también llegaron otros además de estos cuatro que están en el libro llegaron otros inmigrantes por ejemplo llegaron 20.000 argentinos a Chile ¿ya? junto con como se dice en el libro primero 2.000 británicos y después 4.000 británicos además de 1.600 franceses y alrededor de 700 norteamericanos 21 años después de 1848 otro censo arrojó y aquí tenemos el número 4.000 británicos 3.000 franceses y 900 norteamericanos y la cantidad de argentinos ya había disminuido y como el libro es medio chauvinista y habla de los ingleses mucho dice que los británicos se establecieron principalmente en Valparaíso su barrio predilecto era el Cerro Alegre tenían sus propias escuelas eran periódicos su propia sociedad de beneficencia y a comienzos de la década de 1860 como dije anteriormente van a crear el club de críquet en Valparaíso la influencia de los extranjeros era totalmente desproporcionada con respecto a su número o sea si bien no eran tantos pero ellos iniciaron emprendieron una un un legado bastante fuerte en Chile ya instalaron molino harinero los norteamericanos los británicos construyeron por ejemplo el primer ferrocarril en Chile y obviamente como venían con la tecnología de Wheel Ray norteamericano entre 1860 y 1870 además también de que unos hicieron muchas fortunas otros también se dedicaron tanto a la artesanía como a maestros y obviamente principalmente a comerciantes y especuladores ya como se dijo anteriormente trabajaron en yacimientos salitreros y también yacimientos carboníferos en el sur ya resulta por ejemplo dice acá decir que era imposible decir cuántos extranjeros se quedaron en Chile y cuántos volvieron a su casa ya y eso pues chiquillo y que otra cosa como súper importante o sea no es importante pero así como como rasgo propio de Chile fue que por ejemplo los chilenos los chilenos ya casi los chilenos por ejemplo cayeron bajo el influjo alemán en el aspecto de la del ejército por ejemplo el ejército bruxiano el ejército alemán infundió gran hizo una gran influencia en Chile por ejemplo se dice y lo dicen acá en el libro que el ejército chileno es lo mismo que el ejército alemán solamente que los chilenos son moreros pero la diferencia casi no existe ¿ya? y con lo que yo hablaba de la universidad de Chile fundada o sea fundada en 1843 pero cuyo rector su primer rector fue Andrés Quello el intelectual más eminente de América Latina educador de filósofo filósofo jurista divulgador científico servidor público incansable virtualmente modeló la tradición intelectual de Chile ¿ya? trabajó en el código civil durante 20 años ¿ya? el modelo de la universidad de Chile por ejemplo fue el instituto fue fue a modelo del instituto de Francia en un comienzo dice era un cuerpo deliberativo y supervisor encargado de supervisar todo el sistema educativo sin embargo poco a poco fue creando estudiantes su labor por ejemplo educaba las clases altas por ejemplo salieron 859 entre grados de bachiller entre 1843 y 1857 556 abogados 104 médicos 14 personas en la actividad de matemática y ciencias físicas miren esto es muy importante en 1877 tenemos un procedente por primera vez se admiten mujeres en los cursos profesionales y ahí tenemos a la gran Eloisa Díaz la primera doctora a nivel latinoamericano ya chiquillos entonces con esto nos despedimos ya y ya los veríamos en la próxima fase vamos entregando los trabajos chiquillos y que estén muy bien adiós con esto abogados a la segunda abogados la segunda abogados en la próxima abogada abogada Gracias por ver el video.